¡Buenos días! Hoy 23 de julio nos encontramos en el Palacio de Justicia que nos hemos dado cita para la foto principal, la foto grupal con todos nuestros compañeros. ¡Buenos días! Música Somos de la Universidad Alas Peruanas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Queremos invitarles para que nos sigan en vivo el día 19 de agosto a las 6 de la tarde desde el Auditorio Colegio Humboldt que vamos a tener un gran evento. Síganos en vivo por el canal de YouTube de Producciones Hernández. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias!